Buenos días, heredé, de vuelta con ustedes. Y ya les había yo adelantado en el segmento anterior que vamos a tratar un tema en extenso acerca de la salud mental. Que tenemos el privilegio de contar con una psicóloga de cabecera, terapeuta familiar y sexual, Virginia Pérez, que nos acompaña como siempre. Bienvenida, querida. Feliz, contentísima, inicio de fin de semana y sobre todo pues aportar un granito de arena a toda la sociedad dominicana que quieran pues tener ciertas herramientas para ser personas funcionales y felices y para eso estamos. Bueno, y la verdad es que nos hace muchísima falta. Ya nosotras habíamos tocado en programas anteriores el tema de la salud mental, la importancia que tiene y además la necesidad perentoria en estos momentos como de prestarle la atención de verdad. O que la gente se lo toma a Chercha o tal vez le quita un poco de atención. Es más fácil tú ir donde un pediatra con el niño, donde un dentista. O sea, señores, vamos a prestarle atención a lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Tú nos hablabas de unas estadísticas que a mí me dieron grima acerca de la salud mental en el mundo entero y aquí en el país. Y yo como que desde el principio yo decía, pero vea, yo veo como mucha gente que se ve normal, pero a la vez actúa, que tú piensas que le falta un tornillo en buen dominicano, ¿verdad? Así que como que hay algo que no le ajusta bien. ¿En qué se traduce eso a nivel técnico, científico y profesional? Tú sabes que primero nosotros debemos enfatizar un poquito que en Latinoamérica específicamente no se trabaja lo que es la inteligencia emocional y la formación de reconocer mis emociones y poder controlar el mismo. ¿Qué pasa? Que para que una persona vaya a desarrollar su personalidad hay un 33.3% que hay a nivel genético, que eso no te lo pinta nadie. Es decir, que si tú tienes antecedentes, te familias con esquizofrenia, con algún tipo de patología, pues lamentablemente están en tus genes, pero no necesariamente lo podrías desarrollar. Hay otro 33.3% que hay a nivel ambiental con quien tú te desarrollas, con quien tú te crías, con quien creces. Perdón, Virginia, esa es la razón por la cual tuve mucha gente que los vecinos dicen, no, ya se veía normal. Él parecía normal, tranquilo, pero un día, entonces detona. Bueno, es una acumulación de cosas, no va a detonar de la noche a la mañana, va arrastrando, es como cuando tú pones a mecha larga y le enciende, no va a explotar hasta que se le agote la mecha. Entonces, para definir lo que es la personalidad ya, para tú desarrollar tu personalidad y ver si hay algún tipo de trastorno, decíamos que hay un 33.3% que a nivel genético, otro 33.3% que a nivel ambiental y otro 33.3% que a nivel académico. Lo que tú te preparas y dices, espérate, no estoy haciendo esto bien, estoy haciendo esto mal. Entonces, por eso es que dicen muchas veces de forma errónea. ¿Y cómo va a ser que tú hable de esa manera o digas esos insultos? Si tú eres una mujer profesional, sí, pero yo soy profesional académicamente, pero no he trabajado mis emociones, no he trabajado mis valores, entonces por eso se puede conjugar. Pero ya tú leyendo y teniendo la capacidad quizás por encima de la media de poder informarte que hay cosas que no están bien, pues tú tienes la destreza o pudieras tener mejores herramientas para, vamos a decir, romper los patrones de conducta de tu familia de origen que no te aportaron. Entonces, cuando tú tienes esta formación completa, ahí está tu desarrollo, la personalidad, que muchas personas, o sea, muchas gentes, lo que ya la concretizan hasta los 25 años, va como en evolución y ya de ahí son añadiduras. ¿Qué pasa cuando ocurre...? ¿Cómo añadiduras? Vamos a decir que, de acuerdo a cómo tú te sigas relacionando, el ambiente, la actitud que tú tengas hacia las cosas, la preparación, todo eso va a depender. Si yo venía de un barrio donde no respetaban a nadie, no necesariamente, pero venía de una sociedad o de un lugar o de un entorno que era totalmente, los valores no estaban enfocados, entonces yo salgo de ese ambiente y voy para un ambiente donde hay más respeto, todo así también a nivel de escolaridad, de un colegio que quizás no había unos límites claros, voy a otro donde hay límites claros. Esos son los tipos de añadiduras que pudieras representar para tú fortalecerte como persona. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú dices esa parte, ¿cómo ves? Se ve normal y explota. Obviamente hay diferentes tipos de trastornos de la personalidad que se van desarrollando a través del tiempo, pero hay otros que son encubiertos, es decir, que usan una, como quien dice, una careta por desempeñarlo de esa manera que tú lo ves a nivel social y también esos son los tipos de personas que son abusadores. Por decir uno, el narcisista, por ejemplo. Bueno, es que el narcisista da rasgos inmediatamente porque son egocéntricos. Espérate, tú lo dices así, pero mira, identificar un narcisista, digamos una persona que esté en una relación tóxica y que sea víctima de un narcisista, pero no es que se va a dar cuenta así de la nada. ¿Cuáles serían unos rasgos así como para tú identificar pronto? O que todo lo que haces, yo estoy primero y no hablando del amor propio. Es como que tú estás en segundo plano. Hay protocolos a nivel social que se conllevan que tú deberías de tomar en cuenta, pero yo primero, yo por encima y olvidas de todo lo demás, es secundario y quizás sí pasa a un segundo plano. Pero no se daría el caso, por ejemplo, de un narcisista tan inteligente, agudo y estratégico que sabiendo que eso lo pudiera delatar también como que lo disfraza. Al principio, si le interesa una relación, si está conquistando a alguien, obviamente va a sacar su mejor versión y no va a sacar su verdadero yo para conquistar. Es como tipo león. Yo soy un león que quiero coger mi presa y cuando yo tengo ya mi presa segura, entonces ya la atrapé. Es como un barrio de amor primero. Es como la tela de araña, la araña, que tú ves, ay, esa telita de araña no va a ser nada, inmediatamente tú caes, no te puedes despegar y te agarra. ¿Por qué? Porque tú te quedas en la ilusión de la etapa del enamoramiento, que es esa etapa donde tú dices, bueno, esta persona es lo que yo necesito, esta persona es lo que yo quiero, esta persona es lo que me funciona. Y luego para salir de ahí, pues es totalmente complicado, porque ya tú quedas atrapado con la ilusión de que esa persona vuelva a ser lo que era anteriormente. Y después te manipula también. Y te dice, como tú sin mí no eres nadie, te van a usar, no vas a lograr nada. O sea, te va lavando el cerebro de forma tal que tú te sientas total y absolutamente dependiente de esa persona. Claro que sí, mira, utilizan diferentes tipos de estrategias, obviamente ven cuáles son tus necesidades y por ende te estudias, es como que te pasa un escane, luego necesito todas esas palabras de afirmación y confirmación. Si tú no me das lo que yo necesito y ahí es donde viene el atropello, donde tú dices, bueno, después te baja la autoestima, te dicen muchas cosas, porque tú no estás dándome lo que yo necesito, es como que se alimenta, es como que tú me, es parte de la energía, de la carga que yo necesito para subir mi ego. Si mi ego yo siento que se vea lacerado, obviamente te voy a sacar de circulación y te voy a hacer la vida imposible. Estamos hablando de un narcisista típico, que es una, un trastorno de la personalidad, que digamos que se disfraza, porque el narcisista es como un actor de teatro, que está todo el tiempo como un personaje. Es que siempre se cree merecedor de todo y cuando yo llego a un lugar, recuérdate que en la vida tú no eres lo que eres, sino lo que tú piensas que eres, porque posiblemente seas mucho mejor de lo que tú eres, o sea, de lo que tú consideras que eres y no te lo crees, obviamente no te va a servir de nada porque la gente va a ver tu talento, pero si tú no te lo crees no va a funcionar. Ahora, si tú crees que eres superior a los demás, obviamente vas a actuar como superior a los demás y vas a ver a todos los demás inferior a ti, entonces ahí es donde tú dices, llega como teatral. Llega porque se lo cree, en su cabeza está de que sí, yo soy la persona que todo el mundo desea estar con él. Y en eso consiste el trastorno. Exacto. En creerse esa película. Pero hay otro tipo de trastorno que no es invisible, que es como más visible, que se nota más. ¿Cómo podríamos nosotros también identificar algo que pudiera ser más patológico a la vista de todos? Mira, el trastorno límite o limítrofe de la personalidad es uno de los trastornos que quizás trae más dificultades o situaciones, tanto a nivel laboral como a nivel de pareja, cuando son las personas que suben y bajan a nivel emocional que explotan. Como si fuera una... Sí, es como yo te digo las cosas y exploto, y te digo, ay, siempre hay un malestar interno y se puede a veces hasta confundir con la bipolaridad y no necesariamente así. Yo pensaba al principio que era casi lo mismo. No, porque tiene síntomas parecidos, pero ya en la profundidad del estudio, o sea, una evaluación exhaustiva con un gran profesional del área, pues te puede diferenciar y te puede hacer un buen diagnóstico. Y es muy común escuchar a una persona decir que usted es un bipolar. Sí, sí, sí. O sea, la gente relaja con eso como si no fuera nada. Sí, ahora está el tema del narcisista, o sea, cualquiera que pelee por sus derechos y no necesariamente los cumple todos los ítems del trastorno, entonces lo etiquetan. Hay mucha situación, yo que trabajo mucho con parejas, es muy lamentable que muchos de las parejas cuando tienen un malestar con su pareja, en vez de sentarse a conversar, que no todo el mundo tiene la destreza de tener una comunicación asertiva, es más fácil etiquetarlo. Pero ahí es donde dicen, no, hermano. ¡Cállate, narcisista! Exactamente. Mira, tú eres lo que es un bipolar, y puede ser que esa persona en un momento determinado pasó una situación que lo irritó, no quiso hablar, y de repente explotó, y ¿por qué te explotas? Entonces, ahí es donde yo como que me confundo, como que entiendo que no es fácil para un ser humano común identificar cuando es víctima de un círculo de violencia a cuando está pasando por cualquier situación que tal vez no es cómoda, que es una situación difícil, pero al final se supera. Mira, lo que pasa es que, vamos a decir que hay necesidades dentro de la relación de pareja cuando surgen que se atraen. Por ejemplo, en la vida muchas veces tú no tienes lo que quieres, sino lo que necesitas. Cuando tú tienes un sentido, mayormente a las mujeres les gusta sentir esa protección, esa seguridad, y la seguridad no necesariamente a nivel económico. Obviamente, el dinero te da estabilidad en ciertos puntos de tu vida, y puedes tomar decisiones y cumplir muchas metas. Pero cuando esa seguridad de protección, yo no sé si tú te has dado cuenta que a nivel físico, consciente o inconsciente, a la mujer le gusta mucho como que el hombre tenga el pecho grande, los brazos fuertes. Por eso cuando el hombre se preocupa mucho cuando está en el gimnasio, solo trabajar esta parte de aquí arriba. Son muy pocos los que trabajan las piernas, porque no es esto. Y lo que la mujer visualiza en cuanto a sentido de protección, claro, esto no cabe dentro de la generalidad, pero sin un porcentaje alto. También cuando ese hombre es alto, tú no has visto que cuando una mujer consigue un hombre más bajito, como que las demás dicen, ¿cómo? ¿Y por qué ella tiene ese? Y ese Mónicaquillo. Sí, y ese bueno, ese enano, lo que sea. Entonces, eso lacera un poquito el ego del hombre, porque la interpretación de la mujer es sentirse protegida. Por eso la figura paternal en el desarrollo de toda niña es fundamental, porque como papi trata a mi mamá, como papá me trata a mí, yo voy a elegir un hombre parecido a eso, porque es la figura masculina de representación y ejemplo a seguir, para yo poder elegir una persona. Entonces, si tú te pones a analizar tus parejas y con la que tú haces clic, aunque no sea la mejor de todas las que hayas elegido, mira bien, ¿a quién se te parece? ¿A papá o a mamá? ¿Cuáles son los rasgos? Hasta rasgos de tu papá o de tu mamá que no te gustan, pero los atrae. A nivel inconsciente. Inconsciente, porque recuerda que es lo único que tú has aprendido. Entonces, por eso es que se produce toda esta parafernalia a nivel conductual en el desarrollo de cada ser humano. Por eso te decía que hay una genética de un 33.3% de tu personalidad que se va a producir en ti y esto no necesariamente se desarrolla si tú vives una vida sana y funcional. Si tú dices, mira, mis padres tuvieron este tipo de dinámica, yo decido no repetirlo, pero no es que lo decidas y sigas hacia adelante porque sería como caminar descalzo, o sea, llegar a un punto que te puede lastimar. Es buscar un buen calzado y caminar. ¿A qué me refiero el buen calzado? Trabajarme, sanar esas heridas emocionales, cicatrizar esas heridas para que esas cicatrices yo pueda verlas y que no me duelan. Entonces, si tú no haces esa sanación interna, estás condenado a repetir la historia en otra magnitud. Yo he oído personas que hacen como de medio coach y te dan esa información de que te paras frente al espejo para que te miras y te dicen, yo decido perdonarme, yo decido sacar de mí, o sea, es como una terapia, autoterapia, pero yo digo, ¿y esto funciona realmente? Mira, lo que pasa es que tenemos, eso es muy delicado. No todos los ejercicios podemos ponérselos a todas las personas. Por eso los psicólogos hacen un historial clínico de dónde viene, es bueno buscar las raíces de la situación para poder sanar esa herida. Pero si tú tienes una herida grande aquí en el brazo, y yo lo que hago, mira, ponte manga larga y nadie va a notar esa herida, sigue hacia adelante, no importa. Y viene alguien y te hace, ¿qué hay, Sheila? Y tú, ¡ay, te duele esa herida! Obviamente no estás sanando. Vamos a sanar, vamos a ponerle un tratamiento, vamos a ver cuál fue la consecuencia, para qué te sucedió eso. Entonces ya cuando tú sanas la herida, queda la cicatriz. Si tú quieres, te pones la manga larga porque no te interesa que te vean la cicatriz, o te pones manga corta porque ya no te importa lo que piensen los demás. Entonces eso, con eso se basa lo que es una sanación interna. Ahora bien, si un coach te da herramienta, puede que te sirva porque tú decides, eso va a depender mucho de la personalidad, pero no necesariamente sane desde adentro. O sea, yo te voy a poner una curita y después que se te vaya la curita, pues por eso muchas veces hacen codependencia de estos tipos de profesionales, porque cuando no lo tienes, es como que vas cayendo y caes de cabeza, y vuelves como, ¿y ahora qué hago? O sea, volví a recaer. Porque al final no tienes una herramienta que te saque y te sane la herida a profundidad. Es como que es un parapeto, en buen dominicano. Entonces también vemos personas que, cuando uno los ve, dice, pero este fulano está loco. Es como algo sencillo, pero cuando decimos está loco, eso hace alusión a esquizofrenia, a maniático depresivo o algo así. O sea, ¿cómo identificar también esos prototipos, que son personas que van por el mundo y cuando uno dice, ¡ay, fulano es un loco! ¿Cómo lo identificamos? Mira, lo que pasa es que aquí podría etiquetarse de esa manera, pero no es un buen término, porque puede ser que una persona que esté pasando por un desequilibrio emocional, entonces su conducta no sea apropiada en cuanto a la normativa. También se le utiliza ese tipo de término, aquello que sale de la normativa y hace cosas diferentes. También. Si no, mira a Ray Einstein, le llamaban loco, porque él tenía unas ideas totalmente diferentes a los demás y podía quizás hacer investigaciones de que en esa época la gente decía, pero eso no es posible. Y esas teorías. Exacto, y si no fueran personas como ellos, así como otros científicos, quizás no tuviéramos ni siquiera luz en este momento. Y hay refrán que dice, de poetas y locos todos tenemos un poco. Exacto, pero si es bien utilizada. Hay personas que tienen un coeficiente intelectual muy alto, pero su inteligencia emocional es muy bajo. Y no importa, yo no sé si te ha pasado, si tú analizas lo que estuvieron en el colegio contigo, que tú dices, no, pero ese chico, esa chica da para presidente, porque qué sabe tanto. Es un intelectual. Guau, intelectual, es que se que... Pero inmaduro. Tú miras la comparación hoy día, unos 10, 15, 20 años después, lo chequea y dices, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no progresó? ¿Por qué no le fue bien en la vida? Por falta de actitud. Quizás no tenía un control de sus emociones, quizás venía arrastrando heridas. O autoestima baja. Y la autoestima baja. Y no tenía, o sea, su coeficiente intelectual no es suficiente y estadísticamente está demostrado a nivel, vamos a decir, internacional, en universidades internacionales que han hecho estadísticas, de que el que triunfa no es que él tiene el coeficiente intelectual alto, el que triunfa es que tiene una actitud positiva hacia la vida y una persistencia en disciplina. Por eso muchas veces las personas que ganan concursos, ¿verdad? No necesariamente son los que luego se convierten en estrellas. Bueno, creo que hasta hoy, ¿verdad? Está muy bien. Estamos aprendiendo y adquiriendo herramientas importantes para nuestra buena salud mental. Yo diría que hoy es un buen día para nosotros reencauzar el conocimiento y la convicción que tenemos acerca de cómo manejar las emociones. Yo creo que es un buen legado para nuestros hijos que podamos también llevarlo a su terapia. Que no, que desmitifiquemos eso de que, ay, no, que mi hijo no está loco. Eso no es nada. Vamos a permitir que crezca sano, saludable por dentro y por fuera. ¿Verdad, Virgen? Así es. Todo ser humano necesita esa base que es la familia, ese amor, ese apoyo y sobre todo la comprensión de crecimiento, sabiendo que es un ser humano totalmente independiente, con emociones diferentes y que tú tengas la base del apoyo familiar es más que suficiente para poder seguir hacia la vida y enfrentar obstáculos y vencerlos. Así es. No seamos muleta, pero sí seamos apoyadores de las emociones de nuestros hijos. Bueno, Virginia Pérez ha estado con nosotros compartiendo ese tiempo. A ustedes las gracias por preferirnos. Claro, invitándoles a que la semana que viene también puedan sintonizarnos aquí en Buenos Días RD. Pasen feliz fin de semana. Bendiciones.